¿De qué trata Fight Nights at Freddy's? La famosa franquicia de videojuegos Fight Nights at Freddy's o FNAF para los que no tienen tiempo que perder, ya está a nada de estrenar su primer película. Y qué mejor que de la mano de Blumhouse Productions, los responsables de traernos Megan y The Black Phone o El Telefono Negro. Cabe resaltar que esta es la primera adaptación de un videojuego que el estudio lleva a la pantalla grande. Ahora sí, ¿de qué trata esta película? La historia es muy similar a la del videojuego. Josh Hodgterson, a quien ubicamos por la saga de los Juegos del Hambre, interpreta a un guardia de seguridad nocturno que cuida la Freddy Fazbear's Pizza, un lugar donde hay mascotas animatrónicas que son el entretenimiento en fiestas infantiles durante el día. Pero durante la madrugada la historia cambia. ¿Por qué? Porque éstas intentarán acabar con nuestro protagonista, que tendrá que sobrevivir cinco noches en este lugar. El productor es Jason Blum y se encuentra muy satisfecho con el proyecto, ya que compartió con el medio Fortune que con la venta de los derechos de distribución en cine y además del streaming, ya recuperó la inversión de 20 millones de dólares. Esta es una cifra muy baja para algunas productoras, pero para el caso de Blumhouse fue un poco elevado. Este año Universal estrenó la adaptación de un ícono de las consolas de Nintendo, que fue todo un éxito Super Mario Bros., producida por Illumination, a quien nos ubicamos porque también hicieron los Minions. Con la compra de esta película vuelven a apostar por el mundo de los videojuegos esperando otro hit, que por supuesto genere muchos dólares. Contrario a lo que muchos estudios hacen al usar CGI para darle realismo a las criaturas, los encargados de dar vida a los animatrónicos de Fazbear fueron el equipo de Jim Henson's Critter Shop. Exactamente los mismos que hacen los Muppets, los que vimos en películas y por supuesto en televisión. Ellos controlaron en todo momento el movimiento de los personajes, tanto la cabeza, el cuerpo y en el caso de las escenas donde caminaban, alguien se colocaba el disfraz y controlaban la cabeza a distancia. El titiritero, Capitán Farty, espósito, quien controló a Freddy Fazbear y Golden Freddy, también fue el responsable de los movimientos del otro oso famoso, Balú, por supuesto, el del libro de la selva de la película de Disney de 2016. El éxito de esta franquicia ha sido en su mayoría por la cantidad de videos que hay en YouTube de este videojuego, que hasta hoy cuenta con nueve entregas y cinco spin-offs, una cantidad muy respetable en menos de diez años, no como antes, que tardaban casi cinco años en hacer solamente un videojuego. La primera entrega de Five Nights at Freddy's se lanzó en el año 2014 y fue el resultado de las críticas del anterior juego de su creador Scott Coulton, de Family Friendly, Cheaper and Son Lumber Co. Los jugadores pensaron que el personaje principal, un castor joven, parecía un espantoso animal animatrónico. Uno de los misterios que rodeaba a los personajes era cuál es el color exacto de Bonnie, morado como en el primer juego o azul como en los demás, pues Scott, el creador de la saga, despejó ya todas las dudas respondiendo que el color es azul y que si se creía que era de otro color, o sea, morado o púrpura, esto se debió a una cuestión de iluminación en la primera entrega. En México, esta película se va a estrenar el 27 de octubre de este año. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos y no olvides que para estar enterado de las mejores noticias de cine en la televisión, debes seguirnos a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es Paco Torres y nos vemos en el próximo video.